Esta sigue buena Esta sigue bien ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo Dulce nena de mi amor En mi vida he visto algo mejor Esa es mi nena, nena Dulce y buena nadie la puede igualar Todo, todo está arreglado Ella me ha aceptado Y nos vamos a casar A casar A casar Señor cura Nos preguntará Esa es mi nena, nena Dulce y buena nadie la puede igualar ¡Vamos! 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 ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil ¿Quién es la que viene allí? ¡Vamos! 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 Señor cura Nos preguntará Esa es mi nena, nena Linda y buena, nadie la puede igualar Gracias